Nueve meses después de haber aplicado un estudio cualitativo y cuantitativo en el Instituto Jalisciense de la Mujer de cómo son y cómo ejercen las violencias los hombres en Jalisco, el instituto presenta los resultados que, lejos de indicar que hay una transformación en prácticas culturales que fomentan la violencia de género, confirman que las políticas públicas puestas en marcha durante el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval fracasaron. Aunque para la directora del instituto, Erika Loyo, es un gran avance tener el resultado y a la academia le sirven los números y la próxima administración gubernamental está en derecho de usar o no el estudio que se realizó a través de 300 encuestas y con recursos federales, los datos revelados exhiben roles y conceptos que continúan fomentando violencia a la mujer. Mauro Vargas, director de Gendes, AC, desmenuzó algunos resultados ya visibles en la página del Instituto Jalisciense de las Mujeres como que los hombres siguen creyendo que tienen un nivel de superioridad sobre la mujer. Los hombres siguen pensando que dan permiso de trabajar, bueno, un 50% de las personas que participaron en esta muestra consideran que más que tú como mujer tengas un proyecto de vida propio orientado hacia tu autonomía es un proyecto de vida que se enuncia a partir de que yo te concedo este trabajo en el ámbito público. Entonces, el pensamiento tradicional sobre la división sexual de trabajo es evidente pues si bien el 81% de los hombres encuestados expresa desacuerdo con que alguien desempleado pierda su valor como hombre, al profundizar sobre el papel de los hombres en la sociedad el 100% de las opiniones gira en torno al rol del proveedor. De los 300 hombres encuestados y reclutados para un grupo focal, el 51% cree que su deber es mantener a la familia, el 38% trabajar y el 23% entiende el papel de la mujer desde una perspectiva de igualdad. En las opiniones vertidas en el grupo focal explicó Mauro Vargas, características como barba, bigote, ser violento, líder y caballeroso son rasgos elementales de la masculinidad, por lo que nos sorprende que al 57% de los encuestados le parece que la sexualidad de la mujer debe ser para satisfacer a otro. Los que tienen una pareja estable deban acceder a cumplir las necesidades sexuales de su pareja. Eso significa que la idea de que el cuerpo de las mujeres es propiedad de los hombres todavía es fuertemente arraigada. O sea, ellas deben dar satisfacción a su pareja en función de lo que para ellos es vitalmente fundamental. No en la lógica de la sexualidad, del derecho a explorar la sexualidad propia de ella, sino de dar satisfacción al otro. Si el 57% cree que las mujeres están para satisfacer a los hombres, nos sorprende que el 49% piense que los comentarios en la calle son un halago y no un acoso. El dato duro sobre lo que opina el 70% de los encuestados, 38% hombres de nivel socioeconómico alto medio y el 32% de nivel socioeconómico bajo, es decir, ricos y pobres, que el hombre es superior a la mujer, sintetiza la visión desde donde se sigue educando y definiendo roles como áreas de desempeño sin igualdad. Con imágenes de Gibran Albin, Jader Ramírez, Señal Informativa.